Hoy en el entrevistado, Javier Ascargorta nos está acompañando, estamos hablando de fútbol, estamos haciendo unas críticas muy interesantes, pero una pregunta que le hicimos antes de la pausa y estábamos en ese tema, era el tema de Chile. ¿Cómo lo recibieron en Chile? ¿Recibió duras críticas? Cuéntenos por favor. Yo tuve una experiencia en Chile muy edificante, muy agradable por parte de la gente en general, muy dura con la prensa y quizá me equivoqué yo, quizá equivoqué mi política y fui excesivamente duro y excesivamente claro en los conceptos y eso me costó, me costó bastante, pero trabajamos dos años muy bien con un equipo de trabajo extraordinario. ¿No fue muy amigable de la prensa? No, no. Para nada. No, no. Entonces, ¿todos le vinieron? Fue duro, no. Entonces, ya me equivoqué en algunos conceptos, quizá en algunas respuestas demasiado contundentes. Pero tuve un equipo de trabajo con Ignacio Prieto, Fernando Carballo, el placo Vigorra, un grupo de entrenadores que hicimos un trabajo extraordinario de dos años y sobre todo dirigido con un campeonato que se llamó el campeonato Soprole. Entonces, estaba de gerente en la federación, estaba Harold May Nichols, que luego ha sido el presidente. Entre todos hicimos un gran trabajo. La prueba está en que el objetivo era clasificar para Francia en 98. Yo jugué solo un partido dirigiendo a esa selección y jugamos en Venezuela y empatamos aún. Y ahí decidí que era imposible seguir por el ambiente que había. Pero yo me despedí con dos frases en Chile que todavía me las hacen recordar. Sobre todo una, porque yo dije que ahora que yo me voy espero que muerto el perro se acabe la rabia. Y la segunda, dije que nos vemos en Francia porque este equipo tal y como está preparado y trabajado en estos dos años de trabajo bien duro, aún sin entrenador, clasificará. Y efectivamente clasificó Chile para Francia en 98. ¿Y por qué se, por qué, si se puede un poquito más entrar en el tema, por qué se tuvo que ir de Chile? O sea, ¿a qué se debe la decisión? Hubo una, había una presión por parte de la prensa increíble. ¿Y la prensa pesa más allá que acá? Sí. 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 Claro. Y de hecho incluso yo iba a casa y por ejemplo me seguían. Entonces yo decía que no les iba a atender y entonces metían un micro en el fono de la casa. Y cuando desde la casa respondían que yo no iba a dar entrevistas y no iba a responder, grababan eso y lo daban. No era una cosa que no era fácil de llevar, ¿no? Entonces decidí mejor dar un paso al costado. Dije que el trabajo de base estaba hecho y que seguro que iba a clasificar. Y de hecho clasificó Chile para el 98. Perdón, sí, para el 98 en Francia. Efectivamente. Bueno, con eso cerraría usted el ciclo de haber estado en Latinoamérica. Así es. Bueno, Latinoamérica no del todo porque yo de ahí me fui a Japón. A Yokohama. Trabajé en Japón y luego a la vuelta de Japón me contrató a Real Madrid como director de las escuelas internacionales. Y entonces trabajé mucho en México. abriendo escuelas para Real Madrid. También estuve en Egipto, también estuve en África, en muchos sitios como director de las escuelas internacionales de Real Madrid. Y sobre todo en México. Abrimos escuelas en DF, abrimos escuelas en Monterrey, en Puebla. Y ahí entonces establecí una relación con equipos mexicanos, sobre todo con Pachuca, donde ahí estaba Carlos Truca, además. Y entonces las Chivas de Guadalajara me hicieron una propuesta para firmar como uno de los mejores equipos de México, los Chivas. Sí, además de un potencial al que yo le llevo siempre. Haber entrenado a Chivas, aunque sea unos meses, te marca. Porque es un equipo con... Lo que pasa es que tiene un hombre en la dirección que es un genio, pero como genio, a veces el límite, la raya está en un lado o está en el otro, que es Jorge Vergara. Y entonces tuvimos pues nuestra... El dueño del equipo. El dueño del equipo. Tuvimos nuestras... Y volví otra vez al Real Madrid. Y del Real Madrid me mandaron a China. Y ahí estuve en el Beijing One, en Pekín. Y ahí realizamos un trabajo de formación de un equipo que posteriormente, al año siguiente, fue campeón de la Liga China y que en este momento siempre pelea por los primeros... por los primeros puestos, ¿no? Pero fue un trabajo también que me envió Emilio Utragueño con Jorge Valdano, entonces que estaba con Florentina Pérez. Y fue un trabajo también muy bonito. ¿Usted tiene una estrecha relación con el Real Madrid entonces? No, tuve en ese momento porque Utragueño y Valdano siempre confiaron en mí. Y sobre todo para estos proyectos de formación. Formación de jóvenes. Que creo que ha sido... A pesar de que a mí se me ha conocido más por la selección, por el proceso del 93 y del 94 en el Mundial. Y también he dirigido en Primera División en España equipos como el Español, el Valladolid, Tenerife, Sevilla, siempre en Primera División. Lo que a mí realmente me gusta y escribo y tengo planes y tengo cosas para publicar es sobre el trabajo de formación de jóvenes. ¿Ese es su fuerte, su pasión? Podríamos decir que sí, es lo que más me gusta hacer. Profesor, ¿para usted Bolivia fue el éxito en su carrera? ¿Qué significa para su carrera? A ver, Bolivia para mi carrera fue un éxito en cuanto a nombre internacional. Es decir, yo ya había entrenado ocho años en la Primera División en España cuando vine aquí. A pesar de que era joven aquí. Ten en cuenta que yo debuté como técnico en la Primera División Española, entrenador del Español con 29 años. Todavía no había cumplido los 30 y era técnico de la Primera División en España. Pero yo creo que el hecho de clasificar por primera vez con Bolivia un mundial, el hecho de ganarle por primera vez a Brasil en un partido de competición, que eso tuvo mucho eco mundial, le dio a mi nombre una dimensión sobre todo a nivel de todo el mundo y sobre todo en el continente en el fútbol latino. En el que todavía noto y aprecio que se me tiene un gran respeto. Pero para mí Bolivia supuso más una cosa personal. Es decir, yo soy otra persona. Yo era una persona antes de venir a Bolivia y soy otra persona después de haber estado en Bolivia. Para mí conocer Bolivia, trabajar en Bolivia, sentir la emoción de la gente boliviana, para mí fue como, llamémosle una cura espiritual. Ah, muy interesante. Un giro de 180 grados, profesor. ¿Me doy la vuelta? No, sino al tema, al tema, para despertar. ¿Qué le daña al fútbol oliviano? Porque creíamos que con usted avanzó el carro, todos empujaron, avanzó y empezó a avanzar. Entonces dijimos, a partir de ahí, ese carro va a empezar a tomar velocidad y la carga se acomoda en el camino. Dijimos que nunca más iba para el carro, pero resulta que ahí lo tenemos estacionado. Se desbocaron los caballos y se perdieron las riendas, ¿no? Exacto. Gracias. Gracias.